una heredera asesinada mientras dormía a la gente que vive en comunidades valladas no la matan como la mataron a ella una familia llena de sospechosos cuanto más dinero y más bienes poseen, más raro resulta en el mundo no había dinero suficiente para esos chicos y un equipo de investigadores que no quería rendirse quiero al despiadado asesino que le metió esas balas en el cuerpo una novela de misterio de 7 años con un bote de 7 cifras esta noche en poder, privilegio y justicia la heredera y el asesino a sueldo 12.45 de la madrugada del 1 de abril de 1988 los guardias de seguridad de Lincoln Hill States en Paradise Valley, Arizona oyen una alarma de robo y llaman a la policía una unidad K9 es enviada al número 26 el agente en cuanto ve la puerta lateral sabe que no se trata de una falsa alarma tenía la sensación de que no era una llamada de rutina podía haber alguien dentro de la casa el perro policía va en busca del intruso buscó en dos habitaciones y después siguió por el pasillo detecta un olor frente al dormitorio principal tras pasar junto a la primera puerta, siguiendo por el pasillo inició su bailecito y se notaba que algo había captado su atención soltamos al perro dentro de la habitación para descartarla él saltó sobre la cama y yo enfoqué el interior con la linterna allí el sargento hace un impactante descubrimiento bajo las sábanas y hace el cuerpo de Jean Dobry la viuda de un millonario, magnate ganadero y miembro de la alta sociedad de Fénix le han disparado en la cabeza cinco veces a quemarropa rápidamente llama pidiendo refuerzos los inspectores acuden de inmediato a la extensa finca en la exclusiva comunidad hallada aún estaba en la cama, parecía como si no hubiera llegado a levantarse como si le hubieran disparado allí mismo tenía el edredón de la cama sobre el rostro y la almohada estaba como echada encima de ella aún se veían los residuos de los disparos aunque no hay signos de lucha, así existen pistas aparentes de un móvil habían sacado varios estuches de joyas y los habían colocado sobre varios sillones de la habitación como si alguien hubiera estado revolviendo las joyas pero lo que parecía ser un robo frustrado resultaría ser algo más siniestro parecía algo escenificado los ladrones no colocan normalmente una almohada sobre la cabeza de la víctima y le disparan así que la mayoría de la gente pensó que probablemente no se trataba de un robo sino que era otra cosa cuando registran el resto de la casa sus sospechas se confirman había obras de arte y esculturas con aspectos de ser valiosas había una caja fuerte en uno de los armarios que contenía joyas muy caras y que no había sido tocada todo estaba en orden no parecía haber sido alterado de ninguna manera lo que me pareció un tanto extraño después descubren por dónde había entrado el asesino a la casa encima del fregadero estaba el cristal de una ventana que había sido extraído y en ese cristal habían huellas dactilares también se habían encontrado huellas dactilares en la encimera de la cocina la ventana de la cocina es la única entrada a la casa que no está protegida por el sistema de alarma cuando el asesino o asesinos entraron sabían que la ventana no estaba conectada sabían que podían acceder a la casa sin que la alarma se activase y a quien mató a la heredera millonaria parecía preocuparle poco la alarma en el recorrido de salida de la casa fue casi como si alguien hubiera querido dispararla para que la policía respondiera y tal vez creyera que se trataba de un robo no cabe esperar que a damas como Jean Dobry se las carguen y mucho menos en Paradise Valley al amanecer la finca estaba llena de policías y periodistas algo que los vecinos no desean ver precisamente de camino al campo de golf sabíamos que la comunidad de Fénix se iba a esforzar mucho en resolverlo no era buena cosa que se hubiera asesinado a una figura de la vida social aquí en Fénix todo el mundo quería resolverlo además el apellido Dobry generaba un gran interés en el seno de la comunidad sé que la jefatura de policía de Fénix al principio empleó muchos recursos en su intento de seguir pistas Jean Dobry no tenía muchos enemigos lo que sí que tenía era mucho dinero la policía desde el principio buscó dentro de la familia un posible móvil a posibles sospechosos porque aquello no había sido en realidad un robo y ellos estaban totalmente convencidos la policía enseguida supo que cuando el marido de Jean Dobry murió en 1983 dejó su multimillonaria fortuna a su esposa si sus hijos querían recibir una parte de ese dinero iban a tener que esperar dejó en un fideicomiso 4 millones de dólares a los que ella estaba autorizada a acceder durante su vida e iba a recibir ingresos de ese fideicomiso y después a su muerte el grueso de ese fideicomiso iría a parar a los tres hijos que Ed había tenido de otro matrimonio Ed padre sabía que las relaciones entre sus tres hijos y Jean no eran estupendas mantenían una relación áspera por decirlo de forma suave y ese trato se deterioró muy deprisa tras la muerte de Ed padre y los hijastros de la víctima no eran los únicos miembros de la familia con posibles motivos los inspectores supieron que Jean recientemente había contratado una póliza de seguro de vida por valor de 2,7 millones de dólares nombrando beneficiaria a su única hija Debbie investigaron todas las opciones posibles que se les ocurrieron indagaron a la amada hija de Jean quizá ella quería ver a su madre muerta por el dinero la gente de las comunidades valladas no muere muy a menudo de la forma en que ella murió salvo que se trate de un golpe desde dentro el asesinato de Jean Dobry tenía todos los elementos de una buena novela de misterio una heredera muerta una fortuna al alcance y un tufillo de hostilidad el caso se estaba calentando más deprisa que el desierto de Arizona en julio era el caso más importante que se había producido en el área de Phoenix en bastante tiempo y la horrible naturaleza del crimen estaba muy grabada en la mente de todos en los días que siguieron al asesinato estilo ejecución de la adinerada y popular Jean Dobry los investigadores sintieron la presión de una historia de detectives de gran repercusión al ser la heredera de una inmensa fortuna ganadera poseía más de 10 millones de dólares yo estaba muy familiarizado con el apellido Dobry creo que cualquiera que haya vivido en Phoenix conoce ese apellido el de los Dobry era un apellido importante en la ciudad la persona asesinada era alguien de la alta sociedad y los medios se echaron encima fue sencillamente un caso inusual ya desde el principio y ella era muy conocida por su apellido se había casado con un miembro de la famosa familia Dobry famosa en nuestro rincón del mundo en aquella época yo estaba casado con una heredera ganadera de Arizona en esos parajes los grandes rancheros son la gente bien y los Dobry eran de los más relevantes eran los Rockefeller del sudoeste se habían instalado aquí a finales del siglo XIX y eran bastante potentados una de las familias pioneras más antiguas de Arizona el clan de los Dobry se labró su fama y su fortuna en la industria ganadera poseían ranchos en los que criaban el ganado y lo alimentaban en los corrales posteriormente lo sacrificaban fueron los primeros en el país que ampliaron su campo de acción del nacimiento de los terneros a la venda en sus tiendas la familia Dobry tenía poder desde siempre en Phoenix desde el primer día eran, bueno, eran el motor de los negocios de la vida social y de todo Ed Dobry empezó de muy joven a conocer el negocio familiar pero con el país al borde de la segunda guerra mundial Ed abandonó su hogar para alistarse en las fuerzas aéreas era piloto y fue a Inglaterra y lo derribaron el 19 de agosto de 1942 durante sus años de cautividad en un estal a caemán Ed ayudó a planificar lo que posteriormente se conocería como la gran fuga el plan fracasó y él continuó como prisionero durante el resto de la guerra tras su puesta en libertad Ed regresó a Phoenix para dirigir el negocio familiar enérgico y astuto llevó el imperio ganadero a nuevas gotas y además creó una próspera cadena de bancos a finales de los años 40 el senador Barry Goldwater amigo de Tlantobry presentó a Ed a la que sería su primera esposa Priscilla Peterson hija de otra prominente familia de Arizona la pareja tuvo tres hijos Prissy, Cricket y Ed hijo conocido también como Hub Ed padre lo daba todo a sus hijos con la esperanza de que estos siguieran sus pasos pero ninguno de ellos heredó la ambición del padre quería que trabajaran para ganarse su dinero pero siempre le decepcionaba el hecho de que ninguno de ellos parecía encontrar realmente su lugar y una carrera profesional ya que pensaban que en un momento u otro de la vida se iban a encontrar con todo aquel dinero mucho dinero jamás mantuvo una estrecha relación con sus hijos nunca y llegaron a convertirse en personas agradables debo admitirlo en 1967 Ed y Priscilla se divorciaron el apuesto millonario fue probando suerte en el amor hasta que unos amigos le presentaron a una agente inmobiliaria a tiempo parcial y camarera de coctelería llamada Jean Gunter 15 años menor que él Jean estaba aún un poco por pulir pero tenía una personalidad arrolladora y una sonrisa contagiosa Ed quedó prendado Jean era una buena persona nunca supe que le hubiera hecho nada a nadie no sé quiero decir que no era mala al contrario era animosa era sencillamente una buena chica muy opuesta a las mujeres de clase alta con las que Ed solía salir Jean había crecido en Arkansas hija de unos padres de clase trabajadora su breve matrimonio con un obrero de una fábrica dio como fruto a su única hija Debbie como madre soltera Jean luchaba para poder llegar a fin de mes hasta que a principios de los 60 se trasladó a Phoenix para prosperar un poco en su vida a Jean no le iba la vida social quiero decir que se movió en esos círculos en determinados momentos de su vida pero ella como yo trabajó toda su vida hasta que conoció y se casó con Ed Tovery cuando Jean Gunter pasó a ser Jean Tovery en 1973 se saltó unos cuantos peldaños de la escala social mientras había quien opinaba que encajaba a la perfección con la aristocracia de Phoenix otros susurraban que se había casado con alguien que estaba muy por encima de ella Jean era muy popular en la comunidad y no solo en la esfera de la gente rica de la comunidad era muy conocida por mucha gente había subido con esfuerzo tenía raíces sureñas era realmente una chica agradable en todos los sentidos los recién casados se trasladaron a un espacioso hogar situado en el exclusivo Paradise Valley la zona es preciosa era una comunidad cercada y tenían la última casa en lo alto en plena montaña Jean no tuvo dificultades para adaptarse a vivir por todo lo alto participaba en actos sociales en Phoenix era la señora del baile quiero decir que siempre estaba metida en algún tipo de actividad siempre estaba haciendo algo y gran parte de las veces las actividades suponían gastar dinero era muy aficionada a la ropa sus guardarropas eran inmaculados las prendas estaban colgadas a espacios regulares con el colgador adecuado todo adecuado para cada ocasión y se desprendía de ropa por la que una moriría el millonario y su nueva esposa Trofeo vivían la vida al máximo no creo que fueran en absoluto ostentosos tenían sus aviones tenían los mejores coches del mundo simplemente hacían las cosas con las que disfrutaban que se podían pagar con dinero tenían una buena relación una relación afectuosa muy buena pero había problemas en Paradise Valley sé que Jean se esforzó mucho con los hijos pero ellos no se dejaban engatusar todo era por el dinero todo era por el dinero ella quería que fueran a ver a su padre lógicamente Happy, el chico prácticamente las únicas veces que iba a ver a su padre era cuando necesitaba dinero o necesitaba algo Happy era un granuja 190% granuja íbamos de camino al entierro de su abuela Jack, Ed y yo íbamos en el asiento trasero y él ocupaba el asiento delantero junto al conductor alargó el brazo hacia atrás para mostrar a mi marido su Rolex falso intentaba vender a mi marido un Rolex falso cuando íbamos al funeral de su abuela así, como lo cuento así era Happy a principio de los años 80 la salud de Ed empezó a fallarle los inspectores se enteraron de que en el seno de la familia las tensiones continuaron a lo largo de los últimos años de Ed Jim cuidó de Ed durante sus dos últimos años de vida estaba muy enfermo pasó los últimos meses postrado en una cama y ella estuvo cuidándole en 1983 el millonario murió en casa con su esposa al lado pero en la lectura del testamento las cosas se pusieron feas cuando los hijos de Ed se llevaron la peor parte la mitad de la fortuna de Ed fue a parar a Jim mientras que el resto del dinero fue puesto en un fideicomiso los hijos sólo podrían cobrar el dinero tras la muerte de Jim todos iban a tener dinero suficiente para vivir bien los bienes de Ed ascendían a millones de dólares sin embargo sus hijos se oponían frontalmente al hecho de tener que pagar impuestos sobre el fideicomiso hasta que Jim muriera quizá Ed Tovery había sido un empresario astuto pero su última gestión había sido un desastre si creen que los hijos se consideraron maltratados en el testamento esperen a oír la carta que papá había dejado queridos Cricket, Prissy y Javi esta es sólo una carta para complementar mi testamento ninguno de vosotros ha sido capaz de ganarse la vida por su cuenta malas compañías ningún deseo de tener estudios ningún esfuerzo para mejorar vuestra capacidad de aprendizaje ningún deseo de tener una familia y un hogar En ella expresaba su amor por Jim y lo unidos que habían estado y el hecho de que se hubiera planteado excluirlos del testamento pero que fue Jim quien le convenció de que no era lo más correcto ninguno de vosotros se ha ganado su herencia por lo tanto agradeced lo que se os dé Dios nos puso en esta tierra no para ser una carga para los demás sino para crear y producir de lo contrario vuestro sitio no está aquí con todo mi amor adiós y buena suerte papá Los amigos contaron a los inspectores que con la desaparición de Ed la ya inestable relación de Jim con los hijos de este empezó a venirse abajo Las cenizas de Ed estaban en el tanatorio Jim fue allí a recogerlas y una de las hijas la más joven las había recogido ya ni siquiera sabemos dónde están las cenizas de Ed Lo que hicieron los hijos fue llevarse las cenizas de Ed y dividirlas entre los tres sin incluir a Jim en el proceso después de eso ella no volvió a hablarles jamás Las fricciones familiares pasan a ser el foco central en la investigación del asesinato de Jim pero en las entrevistas con la policía los tres hijos de Ed ofrecen una sólida coartada Hub tenía coartada no había estado en la casa aquella noche ni había estado en la zona Al comparar las huellas dactilares de los hijos con las encontradas en el escenario del crimen los policías se quedaron con las manos vacías La hija de Jim, David tampoco coincidía y la policía la eliminó de la lista de sospechosos Comparaban las huellas con todas las personas que encontraban que consideraban que posiblemente habían podido actuar en esa zona pero ninguna coincidía las pistas prácticamente se estaban agotando Cuando se da descanso al cuerpo de Jim su asesinato sigue siendo un misterio La ausencia de sus hijastros da origen a especulaciones entre los asistentes Mis primos me decepcionaron al no asistir al entierro No vino nadie A mí me parecía que era su responsabilidad venir en representación de la familia Mientras la policía sigue buscando pistas los amigos de Jim lo tienen ya muy claro Estábamos en el aparcamiento a punto de ir al velatorio y el administrador de los negocios de mi tío se acercó y me dijo Phil, esto lo ha hecho tu primo Happy Yo me quedé de piedra y solamente le dije que esperaba que atraparan a quien lo hubiera hecho Estuvo bien que Prissy Cricket y Hub no acudieran al funeral Quizá los amigos de Jim y los habrían linchado allí mismo Pero los policías tenían las manos atadas y pronto el caso más candente de Fenix se enfrió como el hielo Durante cinco años el notorio asesinato de Jim Tobri continuó sin resolver Creo que siempre que no se consigue resolver un caso existe una cierta dosis de frustración Buscaron por todas partes y sencillamente no lograron encontrar nada lo bastante sustantivo como para que se tradujeran un genuino arresto por asesinato Los investigadores originales habían revisado todas las pistas y todas las pruebas tras años de no encontrar nuevas pistas Al final el caso se asigna a la brigada de casos en suspenso Repasando los expedientes del caso el nuevo equipo hace un increíble hallazgo una cinta de casete que en su día había proporcionado la hija de Jim Tras la muerte de Jim Debbie tuvo la triste tarea de revisar todos los efectos personales suyos que había en el escenario del crimen y mientras examinaba las cosas escuchó el contestador automático La cinta contiene un mensaje de un hombre llamado Gordon Phillips Sí Jim soy Gordon Phillips Vuelvo a llamar a ver si estás o más o menos las 3.30 Volveré a probar a las 5 Un año antes de su muerte un hombre que aseguraba ser reportero se puso en contacto con Jim Gordon Phillips había dicho a Jim y a Debra que era periodista de la revista Time Live y que quería escribir un artículo sobre Ed Dobry padre que había sido un héroe de la segunda guerra mundial y según Debbie ese tal Gordon Phillips había llamado a su madre en repetidas ocasiones Al no lograr deshacerse del extraño Jim accedió a reunirse con él en Newport Beach cuando ella y Debbie estaban de vacaciones Jim desconfiaba mucho de ese hombre y no deseaba en absoluto reunirse con él pero dijo a Debbie que era muy insistente pero cuando se encontraron Phillips no parecía tener muchas preguntas sobre Ed padre parecía más interesado en Jim Debbie se había llevado consigo de Phoenix a Newport Beach un montón de recuerdos de guerra de Ed libros y cosas que ella consideró que podían interesarle si es que pensaba escribir un artículo y Debbie dijo que no tenía ningún interés y que francamente había asustado a Debbie pensó que había algo raro en aquel hombre Jim no volvió a saber nada de Phillips pero quedó lo bastante aterrada como para guardar su mensaje los investigadores consideraron que la pista pasada por alto podía arrancar de nuevo el caso tomaron un fragmento de la grabación del contestador automático indicaron que era una pista que querían seguir y pidieron al público información sobre quién podía ser esa persona en cuestión de días la policía recibió una avalancha de nuevas pistas un informador anónimo está convencido de que la voz de la cinta pertenece a un hombre de Fénix llamado James Butch Harrod quien nos llamó nos proporcionó el nombre completo de James y la fecha de nacimiento algo bastante insólito porque la mayoría de las llamadas anónimas que se reciben sobre crímenes no son tan específicas y eso obviamente despertó nuestro interés en la superficie Butch Harrod parece ser un tipo corriente ha ido de un empleo esporádico a otro no tiene antecedentes criminales ni huellas dactilares archivadas pero la policía se entera de que Butch tiene ciertos contactos sospechosos mientras la investigación policial continuaba se supo de una ostensible relación profesional entre Hub y Butch Butch había sido una especie de compinche para Hub el hombre del dinero en aventuras comerciales fallidas en China y Chile y así fue como se descubrió la vinculación entre Butch Harrod y la familia Tobria después más buenas noticias los inspectores originales en un momento dado habían pedido a Debra que ayudara a confeccionar este retrato robot sacamos una foto del permiso de conducir de James y recuerdo que en aquel momento dijimos eh las características faciales de esta foto si que tienen una similitud con el retrato robot que se hizo años atrás y empecé a creer que quizá había llegado por fin el momento en el que este caso empezaba a tomar forma Butch Harrod no era exactamente el asesino despiadado que habían estado buscando parecía más un profesor de gimnasia que un asesino a sueldo pero los policías estaban a punto de descubrir que Butch era más de lo que se veía a simple vista cuando los inspectores descubren una conexión entre el sospechoso de asesinato James Harrod y el hijastro de Jim Hub Tobri creen que van por el buen camino removiendo para hallar más pruebas localizan a la ex esposa de Harrod en California lo que les dice es que antes de que Butch fuera a casa de los Tobri aquella noche ella sabía que James formaba parte de un complot de asesinato le había dicho que había sido contratado por Ed Tobri hijo para matar a Jim Tobri y que le iban a pagar 100.000 dólares por hacerlo también nos dijo que la noche del asesinato de Jim Butch había abandonado su residencia aproximadamente a las 9 de la noche y que cuando salió llevaba consigo una bolsa de lona se había puesto pantalones de camuflaje y llevaba botas de montaña ella miró en el sitio donde Butch guardaba normalmente sus armas y no estaban allí dice que se despertó a las 2 de la madrugada cuando Butch regresó le preguntó si lo había hecho y él le dijo sí se acabó por qué motivo retendría una información semejante durante tanto tiempo afortunadamente los sucios secretos de la ex señora Harrod eran justo lo que la policía necesitaba para arrestar a Butch y llevarle a comisaría para interrogarle usted es Butch ¿correcto? ese es mi apodo sí James Harrod bien yo me llamo Ed Reynolds y como vea soy inspector yo soy el responsable de su detención de esta noche de acuerdo en este momento está bajo arresto está bajo arresto por asesinato ¿por qué? por asesinato el asesinato de Gene Tobey así que ¿por qué no escucha? hay algo que quiero que oiga conozco a Ed Tobey déjeme que le ponga esta cinta Gene soy Gordon Phillips siento llamarla tan tarde he tenido un pequeño problema con Ed Hijo y he tenido que ir a Los Ángeles a solucionarlo y además he tenido que hablar con un juez de allí ahora estoy de vuelta en Phoenix e intentaré volver a llamar esta tarde tengo cierta información para usted gracias esa señor Harrod es su voz bien ahora solo quiero que me escuche un minuto la policía de Phoenix no había tenido la ficha con sus huellas dactilares hasta aquel momento y cuando las tuvieron y las compararon y las identificaron en el escenario del crimen y lo recuerdo y lo recuerdo como si fuera ayer me dije a mí mismo oh Dios mío no me lo puedo creer ¿qué decide? supongo que tengo que hablar con alguien sobre esto estoy pasmado tiene que hablar conmigo supongo que además he de hablar con un abogado si es que estoy bajo arresto ¿sabe una cosa más? abajo le hemos tomado las huellas dactilares ¿verdad? sí la ventana de la cocina por la que entró el asesino retiró la cinta aislante de la ventana y sacó el cristal ¿adivina de quién es la huella dactila que hay en ese cristal? es su puta huella dactilar me lo acaban de confirmar para eso era la llamada que he recibido es su huella dactilar la de la ventana la noche del crimen y solo pudo dejarla una persona la persona que retiró el cristal de la ventana la policía se pone en contacto con la hija de Jean Debbie lo que hicimos fue traerla a Fénix y organizar una rueda de reconocimiento en persona y la grabamos en vídeo ella identificó a James Harrod como el Gordon Phillips que había conocido en Newport Beach California en julio de 1987 los investigadores tenían lo que les hacía falta para acusar a James Harrod de asesinato en primer grado lo que les quedaba era demostrar que no había actuado solo los estados de cuentas bancarios muestran que Hub estaba pasando a Harrod un poco de pasta por un supuesto trabajo de consultoría al indagar en los registros de llamadas los inspectores descubren que el dúo jugaba algo más que jugar a los mensajitos la policía informó a Ed de que tenían constancia de más de 1200 llamadas que se habían producido entre Hub y Butch en el periodo de tiempo cercano al asesinato incluyendo la mañana después del asesinato y muchas llamadas la noche de autos Hub contrata rápidamente a unos cuantos abogados agresivos pero los policías no han hecho más que empezar el desventurado Hub Tobri tenía fama de playboy perpetuo y de empresario fracasado siempre falto de dinero suerte que por fin había cobrado la herencia estaba a punto de hacer frente a minutos legales bastante considerables pasan las semanas y Butch Harrod continúa negando haber formado parte del supuesto complot para matar a Jim Tobri él siempre sostuvo su inocencia insistía en que no sabía nada de aquello y estaba seguro de que Tobri tampoco sabía nada y estaba confuso creo asustadísimo su vida entera estaba totalmente desintegrada la relación de Hub con el asesinato es con mucho circunstancial y los fiscales no pueden permitirse un caso poco sólido ante el tribunal deciden llevar a juicio primero a Harrod con la esperanza de que la condena le haga confesar ya se ocuparán luego de los otros posibles conspiradores a uno le gustaría procesar a todos los implicados en un homicidio pero tienes que hacerlo basándote en las pruebas considerábamos que eran sólidas contra él los fiscales deben hacer frente al juicio sin una prueba clave la ex esposa de Butch no puede testificar sobre las conversaciones que mantuvo con su marido la noche del crimen mientras estás casado no puedes ser llamado a testificar contra tu cónyuge incluso una vez ese matrimonio ha terminado las comunicaciones entre cónyuges están protegidas el juez dictaminó que ella podía hablar de lo que había visto y observado pero no de lo que habían hablado el estado insiste en su teoría de que Hap pagó a Harrod para que asesinase a Jim Tobri fue contratado para hacerlo y por eso sus huellas dactilares están en nuestro escenario del crimen no tenía ninguna otra relación conocida con Jim Tobri no existía ningún motivo para que sus huellas estuvieran en casa de Jim pero al no acusar a Hap de co-conspirador no cabe duda de que surgirán preguntas no se había trincado al pez gordo esa era la pregunta ¿por qué no estaba arrestada la persona que posiblemente había estado detrás de todo ese asunto? el gran ausente en la mesa del acusado en el palacio de justicia del condado de Maricopa era Edu A. Tobri hijo hijo pero no se equivoquen la presencia de Hap se haría notar en la sala del tribunal entre martillazo y martillazo en los alegatos iniciales los fiscales dicen al jurado que el caso es un sencillo relato de asesinato por beneficios los fiscales adujeron los móviles clásicos en innumerables casos de asesinato dinero odio los hijos iban a recibir el dinero si Jim moría prematuramente y el odio a Jim por ser la intrusa en su sueño de vivir eternamente en el regazo del lujo con el dinero de Ed Pade el acusado también tenía mucho que ganar Butch Harrod obviamente no entró en esa comunidad vallada y allanó la casa de Jim Tobri porque si es imposible que fuera así sin más había un motivo para que Butch lo hiciera que le estaban pagando por hacerlo porque si no habría entrado en esa casa y porque si no habría dejado sus huellas dactilares por todas partes el estado demuestra que Harrod mantuvo un estrecho contacto con Hap en la época del crimen existía una evidente relación entre Hap Tobri y James Harrod que corroboraban los cientos de llamadas telefónicas que se produjeron entre los dos además de eso también ejecutamos órdenes de registro en la residencia de Tobri y en su negocio en La Jolla California por ejemplo en el negocio localicé un recibo de correo urgente de una carta que Hap había enviado a James aquí a Phoenix pero la defensa dice que la relación era estrictamente profesional en el tema del registro telefónico y el contacto entre James y Harrod creíamos que teníamos una explicación totalmente legítima sus contactos telefónicos eran por cuestiones de trabajo cuando la hija de Jean Debbie ocupa el estrado dice al jurado que Harrod es el hombre que conoció en Newport Beach el estado también llama a testigos que identifican la voz en la cinta del contestador automático la cinta era tremendamente importante teníamos a 5 o 6 testigos que subieron al estrado y dijeron la voz de esa cinta es la de James Harrod haciéndose basar por Gordon Phillips pero hasta el momento la prueba más irrecusable son las huellas de Harrod en el escenario del crimen teníamos sus huellas dactilares en el panel de cristal en ambas caras teníamos una huella dactilar que había dejado en la moldura que se había extraído de alrededor de la ventana teníamos sus huellas dactilares y palmares sacadas de la encimera de la cocina encontramos una huella suya en la cancela norte por lo tanto nuestra teoría era que había aparcado en la calle sin salir a que hay más arriba de la casa que había bajado que había dado la vuelta hasta la cancela del norte y que había cruzado el patio entró y creemos que fue directamente al dormitorio y disparó a Gene a la defensa le resulta muy difícil explicar las huellas las huellas dactilares son una de esas cosas que desde la infancia se nos dice que son identificables es una prueba muy poderosa para un jurado sabíamos que bueno tener todas esas huellas dactilares en el punto de entrada era muy perjudicial para el caso y teníamos que ofrecer algún tipo de explicación de cómo había podido ocurrir así que nos vimos obligados a intentar presentar varias teorías de cómo o por qué principalmente cómo alguien pudo dejar ahí esas huellas dactilares los abogados de Butch tratan de convencer al jurado de que el verdadero asesino utilizó una mano ortopédica para dejar las huellas de Harrodt en el escenario nuestra teoría era caray si alguien cuenta con los recursos de un Hattori y quiere ver a su madrastra muerta para obtener los millones de recursos que se derivan de la herencia y tienes a un buen chivo expiatorio como James Harrodt puedes emborracharle o drogarle o echarle algo en la bebida y conseguir una impresión de sus huellas dactilares quizás sea posible no lo sé tiene que estar de guasa y he oído otras veces excusas de lo más inverosímil pero la defensa de la extremidad ortopédica no obstante el equipo de Harrodt tenía una versión y se estaba ciñendo a ella creo que cuando te paras a pensar es ridícula quiero decir pensar que alguien subiera allí con una especie de artilugio que llevara sus huellas impresas y que las plantara por toda la casa es que no tiene ningún sentido no sé a la gente no le gusta atraer la atención sobre sí o sobre quién podría estar involucrado en un asesinato por lo tanto ¿por qué tomarse tantas molestias para implicar a alguien como James Harrodt? cuando Butch decide testificar no ofrece ninguna explicación en realidad nadie esperaba que ocupase el estrado los acusados en casos de homicidio raramente lo hacen y fue lo mismo que si se le hubiera juzgado por tirar papeles al suelo en su testimonio no hubo en realidad ningún componente emocional en absoluto y de nuevo lo negó todo hasta el final pero entonces Butch comete un grave error dice que jamás habló a nadie del asesinato argumentamos vaya espera un momento abiertos de la puerta porque nosotros tenemos pruebas de que si se lo dijo alguien a su mujer y el juez estuvo de acuerdo con nosotros y nos había permitido aportar esa prueba en una jornada de testimonios irrecusables la ex esposa cuenta al jurado que Harrodt no solo admitió el complot sino que recibió cuantiosos pagos en efectivo durante meses después del asesinato los abogados defensores atacan su credibilidad nuestro enfoque fue que ella era increíble porque había ido a barbados con él con dinero que posteriormente calificó como dinero de sangre y teníamos pruebas de que lo había pasado estupendamente en el viaje y sin embargo ahora estaba hablando de lo horrorizada que estaba y de que no podía vivir con James y cuando lo piensas dices a ver espera un segundo porque aquí hay algo que no encaja si es cierto que pensabas que era dinero de sangre y no podía soportar estar junto a él ni siquiera tolerar más su presencia como es posible que fueras a barbados te tumbaras en la playa y lo pasaras también con él en solo tres horas el jurado alcanza su veredicto y declara a Bush Harrod culpable de haber asesinado a Jim Tobri me dio la impresión de ser un dimador de poca monta que se creía un poco más listo que todos los demás una vez hubieron condenado a Bush lo esposaron y lo condujeron fuera de la sala del tribunal y se detuvo justo delante de mí y le dije que tenga suerte Bush me miró directamente a los ojos y dijo mi suerte acaba de agotarse a pesar del veredicto quedaban preguntas pendientes todos los miembros del jurado creían que Hub Tobri estaba definitivamente implicado junto con Bush y se preguntaban ¿cuándo se va a hacer justicia en este caso? el estado espera que la respuesta llegue más pronto que tarde al encararse con la pena de muerte Harrod tiene una oportunidad más de salvar su vida creíamos que había otros individuos implicados en este asesinato y teníamos la expectativa y la esperanza de que Bush delatara a esos otros individuos el estado tenía Bush bien agarrado si Bush cantaba en Phoenix seguramente Hub Tobri llegaría a oírle desde su casa de la playa en La Jolla Mientras espera la sentencia por el asesinato de Jim Tobri Bush Harrod tiene una última oportunidad de sincerarse pero cuando llega el día sigue sin cantar en este caso la gente va a preguntarse siempre por qué no ha confesado Bush por qué no confesó pudo haber conseguido un trato que quizá le habría salvado la vida ahora mismo no estaría en el corredor de la muerte no tiene las pruebas que corroborarían su alegación contra Hub o contra quien sea no puede demostrarlo ahí no hay nada lo que me preocupa es que posiblemente había otros implicados con él y que los está protegiendo por el motivo que sea quizás son personas próximas a él y no quiere delatarlos no lo sé pero lo que sí sé es que las pruebas demostraron claramente que fue James Harrod quien mató a Jim Tobri pero hay quien cree que el hombre del dinero y cerebro de este asesinato logró quedar impune no podrían haber construido este caso sin convender al jurado de que Hub Tobri hizo que James cometiera el crimen y sin embargo Hub nunca ha sido encausado nunca ha sido acusado nunca ha sido arrestado nunca ha sido juzgado y nunca ha sido condenado preferiría ver a Hub donde está James Harrod que ver al mismo James Harrod allí porque no fue más que un instrumento como un arma o algo parecido los investigadores tienen la esperanza de que si Bush no les ayuda a la larga otro lo hará aún había un buen número de huellas dactilares sin identificar concretamente había los pedazos de moldura había como mínimo una o más en el pedazo de cristal que no llegamos a identificar y había varias en el dormitorio de Jim es muy posible que alguien entrara con James Harrod para ayudarle a cometer el crimen nos gustaría averiguar a quien pertenecen esas huellas y cual pudo ser su implicación en este caso no hay estatuto de limitaciones en el asesinato y el caso nunca se ha cerrado hasta entonces no habrá justicia para Jim Dobry se casa con uno de los hombres más poderosos en la historia moderna de Arizona por fin se halla en una posición de privilegio y nunca llega a tener la oportunidad de disfrutar realmente de ella sé que Ed o Jim jamás habrían imaginado que algo así pudiera suceder pero tal como se hizo el testamento de Ed como se redactó fue más o menos como firmar la sentencia de muerte de Jim Jim no se merecía esa muerte terrible era una mujer hermosa divertida amable generosa tan generosa y nadie era un extraño para ella nadie era un extraño era insensata era impetuosa era encantadora que gran fracaso de la justicia al final cabe preguntarse en qué estaría pensando Butch o bien era de verdad un hombre inocente o alguien con mucho poder logra de algún modo que guarde silencio Dominic Dune para la televisión judicial para la televisión a la televisión